Estimados alumnos, muy buenas. El día de hoy vamos a tener como objeto de aprendizaje la bioelectricidad y la membrana celular. La capacidad de adaptación del ser humano, de la vida en general, ha dependido mucho de la evolución de algunas células. En la cúspide de esta evolución se encuentran las células musculares y las células nerviosas. Entre ambas existe una situación común que viene a ser la capacidad de excitarse. Pero mientras que una se contrae, la otra propaga la excitación y permite la conducción de esos estímulos. Eso fue una pieza importantísima en la evolución de los seres vivos. Vamos a revisar este objeto de aprendizaje. Así que atendiendo a la pregunta de introducción que dice, ¿qué diferencia a las membranas excitables y conductoras? Vuelvo a repetir, las células más especializadas son las que nos permiten la adaptación al medio ambiente, a la situación de nuestro entorno. Y en la cúspide de esa evolución están las células musculares, a las cuales también se les llama fibras, y las células nerviosas que las conocemos como neuronas. Las más especializadas se reproducen menos y hasta llegan a no reproducirse como es en el caso de las células nerviosas. Las células musculares sí se reproducen, pero bueno, lo que hacen es la contracción para la movilidad y la adaptación a través del movimiento. Las células nerviosas no se reproducen porque su función es mucho más elevada, más especializada. No solamente son excitables, o sea, significa que van a haber estructuras dentro de la membrana que van a generar corrientes eléctricas. Pero en un caso servían para movilizar proteínas que estaban dentro de la célula. En este caso va a servir para que se movilicen sustancias que perennicen ese estímulo. Es como prender la mecha de una dinamita, prender la mecha de un cohetecillo. Entonces eso va a seguir funcionando hasta que llegue un momento en que se detenga. No es usual este tipo de acciones biofísicas en el cuerpo humano. Normalmente cuando algo sube, el cuerpo hace para que baje. Por ejemplo, sube la temperatura, inmediatamente sudamos para bajar la temperatura. Pero en este caso no. En este caso, una vez iniciado un estímulo excitable, se tiene que propagar para que el cuerpo se entere de lo que está pasando en todos los lugares más recónditos de nuestro organismo. Entonces esta capacidad de generar corrientes eléctricas nos permitió esta capacidad del sistema nervioso de enterarnos de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Lo que se llama la vida de relación, como estas entidades biofísicas han permitido la vida de relación con el medio ambiente. La capacidad de conducción entonces es producto de esta perennización de este estímulo. Entonces cuando yo me golpeo en el dedo gordo del pie derecho, yo tengo que enterarme en mi cerebro que algo está pasando en ese lugar. No hay otra forma que el estímulo, continuarlo a través del nervio hasta que llegue a mi cerebro y yo pueda interpretar lo que está pasando en mi cuerpo. Es algo maravilloso. También es importante mencionar de que esta capacidad está muy, muy evolucionada en la forma de generar descargas eléctricas muy intensas en algunos animales. Como es el caso de la anguila eléctrica. La anguila eléctrica, el pez torpedo y el calamar han sido los animales que nos han ayudado a entender estos fenómenos biofísicos que estamos ahora teniéndolos como objeto de aprendizaje. Continuemos. Entendiendo la importancia evolutiva de estas membranas, de estas células que tienen estas membranas excitables, vamos a centrarnos fundamentalmente en la neurona, que es la más evolucionada. ¿Qué diferencia las membranas excitables para que se transformen en conductoras? Bueno, la respuesta de esto está en una capacidad evolutiva muy importante que se denomina permeabilidad selectiva de la membrana celular. O sea, que la membrana celular no es un ente impermeable ni tampoco permeable. Tiene lo que se llama permeabilidad selectiva. Eso significa que a través de mecanismos biofísicos permite pasar ciertas cosas o otras no las va a dejar pasar o simplemente va a definir qué concentración quiere tener dentro de la célula y fuera de la célula de determinadas sustancias. Bueno, y eso es lo que nos da la categoría de seres vivos, pues no, que tenemos una conformación físico-química, pues que no necesariamente coincide con el equilibrio físico-químico. Por eso que la física, la química, la físico-química nos ayudan a entender cómo funciona el cuerpo humano. Ese es el propósito de estas clases. Pero no significa que podemos aplicar la física a rajatabla porque la vida no se comporta así. No llega a un equilibrio, llega a una homeostasis, o sea, al equilibrio que le conviene al ser vivo, a la célula viva, a la membrana viva. Veamos cómo es esto. Continuando con la exposición, entendemos, o quisiera que ustedes entiendan, que la permeabilidad selectiva es una de las atribuciones más importantes que tienen las células vivas. Permeabilidad selectiva, eso significa que voy a seleccionar aquello que deseo que ingrese al intracelular y que deseo que salga del intracelular, lo que me conviene dentro. O sea, el intercambio de materiales a través de la membrana no obedece a pie juntillas exactamente al equilibrio químico, electroquímico o al equilibrio físico-químico, sino que existe la atribución de ciertas estructuras para poder definir lo que le conviene a la célula. Así que los nutrientes ingresarán porque son necesarios, los desechos metabólicos también van a salir porque es necesario eliminarlos, pero hay alguna sustancia en donde la célula define si deben estar dentro o deben estar fuera. La estructura básica de la membrana celular, la hemos estudiado ya en biología, es la bicapa fosfolipídica o bicapa lipídica. Ustedes recordarán, acá tenemos un esquema muy bonito, que la bicapa lipídica pues tiene unas cabezas redonditas que son polares y unas colas que no son polares. Entonces estas cabezas se dirigen a donde está el agua, como la vida está involucrada con el agua, siempre se encuentran por fuera de la célula y por dentro de la célula, las cabezas de los fosfolípidos. Y eso le da una estructura muy importante, o sea la estructura más importante, más abundante de la membrana celular, pues por su extensión es la bicapa fosfolipídica. Los fosfolípidos tienen, recuerden, una cabeza polar, o sea una cabeza que tiene oxígeno y que tiene carbono, que tiene hidrógeno y tiene cargas positivas y negativas y una cola que es puro carbono e hidrógeno que no tiene cargas prácticamente. Pero la membrana fosfolipídica sería muy fácil de analizar porque uno diría, oye, entonces la membrana, como es de fosfolípido, lo único que puede pasar son los lípidos. Lípido con lípido sí va a pasar tranquilamente. Pero como también tenemos otras sustancias importantes, carbohidratos como la glucosa, el sodio que es un metal, el cloro que es un no metal, etc. Entonces tiene que haber otra forma de hacer ingresar esas sustancias importantes. Y ahí es donde aparece la parte diferencial de la membrana celular en el ser vivo, que son las proteínas. Hay proteínas que atraviesan de canto a canto, como ustedes están viendo estas proteínas azules, que se llaman proteínas integrales. Y hay otras proteínas que se quedan como sensores, como receptores en la periferia, tanto por fuera como por dentro. O sea, hay receptores externos y hay segundos transmisores internos. O sea, son proteínas periféricas. No las atraviesan, pero se quedan clavadas en el exterior o en el interior de la membrana. Y finalmente también hay carbohidratos, se les llama glicocális, que vienen a ser señalizadores para diferenciar a las células. Recuerden que las células entre sí también se comunican, incluso por contacto. Y tiene un rol importante el glicocális para esa función. Pero en la permeabilidad selectiva, ya me voy dando cuenta que existen dos estructuras básicas. La bicapa fosfolipídica y las proteínas integrales. Si esto es así, y tenemos estas dos estructuras como fundamentales para la permeabilidad selectiva, veamos en el caso de que la membrana estuviese conformada solamente por la bicapa fosfolipídica, como les digo, lo que predominaría sería la solubilidad lipídica. Esto juega a favor, o sea, todas aquellas sustancias que sean solubles en lípidos, como es el caso de las hormonas esteroideas, como es el caso de medicamentos que tengan contenidos lipídicos, los alimentos lipídicos van a atravesar con mucha facilidad la membrana celular porque está formada por esa bicapa fosfolipídica. Pero, ¿qué pasa con las otras sustancias? Por ejemplo, con el sodio, como por ejemplo con el cloruro de sodio, como el potasio, como otras sustancias que no tengan esta característica de ser pues muy parecidas a un lípido. Bueno, ahí juegan otros factores, como por ejemplo el tamaño de la partícula. Ahora, más que el tamaño, porque una partícula puede ser muy pequeñita, pero puede tener una carga positiva o negativa, inmediatamente esta se va a pegar, se va a atracar, por decirlo de alguna manera, se va a adherir, se va a quedar pegada en la cabeza del fosfolípido y no va a atravesar. Acuérdense que la cabeza del fosfolípido pues tiene también carga, entonces positivo o negativo se queda pegado ahí. O se rechaza, positivo o compositivo se rechaza y tampoco va a ingresar. Por eso que son importantes los canales que vienen a ser las proteínas integrales que hablamos, o sea, estas sustancias que no tienen un perfil lipídico, van a tener que buscar unas proteínas especializadas para que les sirva de canal de entrada, como es el caso del sodio, o hayan transportadores. Porque si yo estoy hablando de que estas proteínas integrales son justamente proteínas, entonces ya yo entiendo por química que las proteínas tienen esa capacidad de tener y ampliar su forma, o sea, no son estructuras rígidas, cuando uno dice canal pareciera pues con tubo, pero en este caso no, un transportador es algo así pues como una gelatina que envuelve a la sustancia que quiere hacer ingresar. Así que de los factores de permeabilidad activa, lo más selectivo vienen a ser las proteínas integrales. Y entonces queda claro de que la permeabilidad selectiva tiene un patrón que tiene que ver con los fofolípidos y que ese patrón coincide con la estructura lipídica de ciertas sustancias y no van a tener problemas para poder ingresar. Pero aquellas otras sustancias que no tengan un patrón lipídico, sí van a necesitar echar mano de las estructuras proteicas. Entonces las consecuencias de esta permeabilidad selectiva, las consecuencias de esa capacidad selectiva de las proteínas, las vemos en esas estructuras súper importantes que son las que generan este fenómeno bioeléctrico que es el que nos interesa analizar ahora. O sea, la pregunta es siempre, bueno, pero la permeabilidad selectiva, ¿cómo hace para generar cargas eléctricas? Y que esto pueda generar un impulso eléctrico muy intenso inclusive. Entonces una de las consecuencias más importantes de la permeabilidad selectiva es la especialización de estas proteínas. Y la culminación de esta evolución está en el llamado transporte activo primario. El transporte activo primario se le llama así porque es la proteína la que genera energía directamente. Y esa proteína es tan autónoma en la producción de energía que puede retar a las fuerzas químicas. Ustedes saben que si en un lugar hay 100 partículas y en el otro lugar hay una partícula, pues la gradiente es de 99. O sea, es como si yo dijese, a ver, en el estadio nacional, fuera del estadio hay 100 hinchas de la alianza que quieren ingresar y adentro hay un hincha nada más que quiere salir. ¿Quién gana? Los que entran, pues, ¿no? Porque esa es una fuerza química. Fíjense que estas proteínas retan a esa fuerza química y no les interesa que haya una diferencia. Pueden ir en contra del agradiente. Por eso se le llama activo. Entonces no hay mejor explicación de una permeabilidad selectiva porque esto te da autonomía de poder definir qué sustancias quieres tú que ingrese dentro de la célula y qué sustancias quieres que salga de la célula por razones de conveniencia para la vida celular, ¿no? Entonces esto sí requiere mucha energía. Es como que este único hincha rete a todos los 100 hinchas que quieren ingresar y se vaya en contra de la corriente, pero resulta que es un superman que tiene mucha energía o que alguien lo ayuda, come espinaca como Popeye y vence. Eso sería más o menos la analogía. Entonces ahí la importancia del portador, de la proteína transportadora, de la proteína integral, como querramos llamarla, es fundamental. O sea, estas proteínas son estructuras que van a manejar ATP. El ejemplo más clásico y el que quisiera que siempre lo tengan en mente cuando hablemos de estos fenómenos ya en las clases, en los debates, es la llamada bomba sodio-potasio-ATP-ASA o sodio-potasio-ATP, que es la emblemática. ¿Qué es lo que hace el sodio-potasio-ATP? Un recuerdo muy somero, pero que ustedes se acuerdan de esto, ¿no? Entonces supongamos en la parte superior derecha del esquema tenemos ese que es el extracelular y adentro hice el intracelular. Y ustedes observan que hay unas bolitas de color magenta y otros triangulitos de color verde. Las bolitas de color magenta son el sodio, ¿no? Y ustedes se dan cuenta que el sodio, hay una buena cantidad de sodio en el intracelular y hay poco sodio en el intracelular. Por lo tanto, la gradiente es que entre. Pero eso no le conviene a la célula. Y entonces ejercita, pues, el uso del ATP para botar. Botar, fíjense, ustedes ven que en el esquema se están botando tres sodios en contra del agradiante. ¿Por qué? Porque sencillamente a todas las células del cuerpo humano no le conviene tener mucho sodio dentro de la célula. Si tú tienes mucho sodio dentro de la célula, se hincha la célula y comienza a funcionar inadecuadamente. Caso contrario, vemos que en el extracelular, en la figura inferior, hay poco potasio. Y en el intracelular, en la figura inferior, hay bastante potasio, ¿no? Entonces ahí lo que le conviene a la célula es hacer ingresar el potasio. O sea, lo hace ingresar cuando el potasio quiere salir. Es en contra del agradiante. ¿Por qué? Porque sí le conviene tener potasio. En realidad lo que le conviene es tener una cantidad constante de cargas positivas, ya sean sodios o potasios. Pero la ganancia secundaria es que el potasio jala poca agua, mientras que el sodio jala mucha agua, y eso no le conviene a la célula. Entonces, como me conviene más el potasio, porque tiene carga positiva y no viene con compañía de agua, entonces, selectivamente, elijo el potasio para que ingrese. Es una maravilla. Dios existe. No lo vayan a dudar. Entonces, si hemos entendido este patrón proteico que nos permite la permeabilidad selectiva utilizando ATP, ya me voy dando cuenta de que el transporte de membrana puede generar potenciales, que es a donde queríamos llegar como conclusión de este objeto de aprendizaje, ¿no? Entonces, la permeabilidad selectiva, cuando está entronizada, está realizada en los canales iónicos, que no son otra cosa que proteínas selectivas, ¿no? Estos canales, pues tienen esta capacidad de poder utilizar el ATP. Entonces, lo único que va a depender ahora es de que estos canales son los propicios para que pueda ingresar el potasio, o pueda ingresar el sodio, o pueda atravesar ahí el ion que ellos deseen. Entonces, habrá canales de sodio, canales de potasio, canales de calcio, canales de litio. Es una maravilla. Estos pueden estar abiertos o cerrados dependiendo de la estructura de la membrana. O sea, imagínense ustedes en el esquema que les mostré anteriormente toda esa cantidad enorme de sodio que está fuera de la célula y que químicamente quiere ingresar por diferencia de gradiente, pero no puede hacerlo por la permeabilidad selectiva. El canal iónico le está diciendo, no, tú no entras, tú sales, ¿no? Y tú no puedes entrar. Pero en un momento hay un golpe, ¿no? Un pisotón, algo, y altera la estructura de la membrana. Justamente para eso están esos canales. En ese instante, la alteración de la membrana hace que esos canales iónicos que no permiten el ingreso del sodio se abran. Entonces, a eso se le llama pues la permeabilidad y esa permeabilidad hace de que esos canales se abran. Normalmente están cerrados, o sea, no dejan entrar el sodio, pero ahora sí hubo un golpe, un pisotón, se abren. Entonces, al estar al abierto, permiten el ingreso intenso del sodio y ahí ustedes se dan cuenta cómo se genera la corriente eléctrica porque lo que están ingresando no son solamente partículas, sino son partículas cargadas de manera positiva, en este caso del sodio, ¿no? Entonces, esa capacidad de ingresar es la permeabilidad y dependerá de si las compuertas están abiertas o cerradas. O sea, si estos canales iónicos están abiertos o cerrados dependiendo del momento fisiológico que tenemos. Cuando han tenido ustedes un dolor, por ejemplo, una torcedura, han estado jugando un partido de fulbito, un golpe, pues ahí han estado abiertos sus canales. ¿Por qué? Porque se ha lesionado la membrana de la neurona y está informando de que ahí hay una inflamación y eso se va a volver a lo normal hasta cuando se restañe todo eso, ¿no? Y ahí todo va a regresar a la normalidad y ya no vas a tener dolor. Es algo muy importante. Estas compuertas de voltaje son pues los que activan a los nervios, o sea, los nervios están prestos a activarse, a abrirse para ingresar el yón que sea necesario. En este caso estamos hablando del sodio, que es el más frecuente, para poder establecer estas señales que nos mantienen a nosotros alerta, vivos e informados de lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿no? En otras ocasiones no es un golpe, puede ser una sustancia, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, se echan algo caliente, inmediatamente van a sentir eso y es una sustancia, la temperatura ha sido, puede ser un ácido, ya no es la temperatura, ya es la composición del pH. Entonces, esto ya es diferente. Pueden ser sustancias medicamentosas, por ejemplo, yo hice pruebas muchos años con histamina porque me interesaba mucho el dolor. Bueno, pero, este, en determinado momento yo dije, pero cómo sé si los animalitos de experimentación están sintiendo el dolor, ¿no? ¿Cómo puedo verificarlo? Entonces, yo lo probé en mi propia piel. Y una inyección de histamina me generó un dolor, pues, tipo inflamación muy intenso, ¿no? Entonces, ahí comprobé que la histamina, pues, es una sustancia que estimula neurotransmisores que abren estos canales para provocar el dolor, por ejemplo, ¿no? Pueden ser hormonas también, pueden ser segundos mensajeros. Una serie de sustancias que nos mantienen con esta permeabilidad selectiva de manera fundamental. Entonces, en este objeto de aprendizaje tenemos las siguientes conclusiones. Primero, de que las membranas son excitables, pero hay algunas membranas que no solamente se existen, sino que permanecen en el tiempo de esta excitación. O sea, por un tiempo determinado, pues, que no debe ser mucho, obviamente, se mantiene este estímulo, esta excitación, entonces, se conduce. ¿Cómo se produce eso y qué relación tiene con la biofísica? Pues, la clave está en revisar este extraordinario fenómeno de la permeabilidad selectiva. ¿Qué viene a ser la capacidad que tienen las membranas de poder definir determinadas proteínas para que puedan hacer ingresar sustancias cargadas eléctricamente? Y ese flujo de sustancias cargadas eléctricamente de un lugar a otro, dependiendo de cómo esté el momento fisiológico, es la que me genera estos estímulos eléctricos que nosotros conocemos con el nombre de impulsos nerviosos y que son los registros sensoriales que nos mantienen vivo. Y eso es muy, muy importante. Aquí no debemos olvidar de que el patrón de impermeabilidad anglo-anlofosfolípido y el patrón exclusivo de permeabilidad selectiva lo vienen a dar las proteínas. Y para el caso de la biofísica que nos atañe en esta reunión, que es la bioelectricidad de cómo se generan los impulsos nerviosos, son estas proteínas integrales que llamamos nosotros canales iónicos, que tienen esta capacidad de abrirse o cerrarse de acuerdo al momento fisiológico de la membrana. El estímulo frecuente viene a ser los estímulos que generan dolor, golpes, traumatismos, etc. Pero también hay otros estímulos de tipo térmico, de tipo químico, incluso de tipo íntegro, como son las hormonas neurotransmisores que nosotros formamos y que te dan esa sensación de alerta que nosotros llamamos en términos generales dolor, que ya estudiaremos en sus clases de clínica. Mientras tanto, nunca se olviden de estos conceptos fundamentales que aprendieron en su curso de física. Muy amables, nos vemos en la próxima.